Tienes 2 segundos para suscribirte, comentar y dejar tu like. Antes de comenzar les quiero recomendar mi juego, un juego para hacer roleyplay y les comento que aquí grabó algunas de mis escenas con la conejita Krisny. Hola chicos como están espero y muy bien, esta vez les mostraré un pequeño truco para no tener brazos. Tengo miedo. Para eso yo elegiré a este personaje que en los vídeos anteriores les mostré como crearlo totalmente gratis. Nos vamos a redirigir a la zona de cuerpo y cabeza y ahí vamos a ponerle en ambos brazos los del personaje de mujer de ciudad. O también se puede con los brazos de la personaje Ling Ling que solo por las moscas les aviso que son gratis. Les recomiendo que cada que usen este tipo de personaje sin brazos le pongan el color del mismo torso para que no se vean las manos con el movimiento del mismo personaje. Ahora solo activamos el modo R6, la complexión ya no funcionaria del mismo modo pero igual si quieren moverle háganlo. También podemos optar por ponerle este tipo de piernas deseleccionadas y listo ya tendríamos a nuestro personaje sin brazos ahora a probarlo en juegos de R6.